Comienzo del segundo tiempo, gana Saez 3 a 1 Categoría 11-12 gana 3 a 1, decíamos Deportivo Saez a los chiquitos de Picún, de Ufú Que participan en el torneo aquí en la ciudad de Cutralco Categoría ya está jugando semifinales aquí Ya se están buscando los finalistas Tiro libre para Deportivo Saez, va a caer al área Ayer clasificó Unión Hoy va a salir otro de los semifinalistas del certamen de fútbol infantil Allí viene la ejecución, la pelota que busca el área Reboto el remate, va otra vez allí, quedó bollando la pelota Sale la barba ahora Recupera Saez, la baja de allí Ahora se fue por el lateral Saca Deportivo Saez, ya se hizo Muy rápido el juego Allí la paró el chiquito de Picún, sale jugando Sigue abriendo la cancha Ahora fueron por todo el otro lado Allí falló el toque Ahora sí corre De contraataque Deportivo Saez Queda trabada la pelota Viene el despeje largo Había posicionado la entrada Sale desde el fondo Picún, Ufú Ya viene la pelota, la baja el chiquito de Deportivo Saez Sale jugando Para rebotar un cúspel ataque Tirabuena Está allí en defensa, el saque para PUM Picún en ataque Allí los Que hacen, la hinchada que hace sentir Hinchada en el Deportivo Saez El centro que va a caer en el área La posibilidad del descuento Y al orden del árbitro Viene el remate Y la pelota que se fue Por la línea de fondo Saca Deportivo Saez Por final para el Deportivo Saez Ahí el arquerito de Picún Chiquito que quedó roblido allí Para el árbitro Falta Tira libre para Picún La pelota que va a caer en el área Ahí va a ver Tres defensivos Allí quedó Digitada Ufú Pero la mantiene El chiquito de Picún Ahora El chiquito de Bajo en el acero rápido Por los robots Ahora sí Sube Picún con la pelota Se cayó Tiro libre Tiro libre Para Picún La pelota que busca el área El cabezazo defensivo Se va afuera